No me quería ir sin leer la siguiente noticia, dice el otro cara a cara, Begoña Gómez frente a Eva Cárdenas, dice las esposas de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó presentan un perfil y un currículum muy diferente. Doña Carmen Tomás, cuéntenos usted. Las comparaciones son odiosas, pero la verdad es que el currículum de la mujer, la esposa, la compañera, la pareja, la, ¿cómo se llame?, de Feijó, tiene una carrera profesional, desde antes de conocer a Feijó, muchísimo antes, era una altísima directiva de Inditex, de Zara Home, ganaba un pastón, y que sepamos todo lo que sabemos de la señora Begoña Sánchez, que hizo ahí un curso de marketing y que después todos los trabajos que se ha conseguido, se los ha conseguido gracias a ser la pareja de Pedro Sánchez. El padre de Begoña Gómez es un empresario muy conocido de saunas y que ganaba bastante bien. Sí, por eso seguramente la señora Begoña Gómez no necesitó currar, porque no se le conoce hasta después, que ya parece que ha empezado a hacer algo gracias a los viajes y tal que ha hecho con Pedro Sánchez, y esas cosas de África. De hecho, yo ya conté una historia, porque el padre de Begoña Gómez fue cliente mío en los periódicos con el tema de ONGs, porque tenían ONGs y... ONGs y saunas. Las saunas no. Una ONG y otra vez de saunas. Pero de la ONG, y es verdad que era una persona encantadora, la verdad, el hombre y las cosas como son. Bueno, yo la verdad es que simplemente decir que cada vez que he escuchado al presidente Feijó hablar de Eva Cárdenas lo hace con admiración, y lo hace con admiración no por la relación sentimental, sino siempre habla de su profesionalidad, de su brillante trayectoria en lo privado, de lo que ha sido capaz de conseguir en una empresa desde hace años. Y lamentablemente de Begoña Gómez, pues yo creo que todos los españoles lo que conocemos son esas noticias, le han ayudado a, le han colocado en... ¿Qué opina usted de la noticia de Oké Diario que decía que la casa donde vivían señor Sánchez y Begoña Gómez era una casa del padre de Begoña y que ese dinero lo habían conseguido, digamos, con los beneficios de los prostíbulos de San Nargays? Desconozco la veracidad de esa información. Me parece muy atrevido... Eso lo dice Oké Diario. Claro, me parece muy atrevido pronunciarme sobre algo tan personal y de esa naturaleza. Yo lo que espero es que cualquier actividad económica que genere ingresos, tribute convenientemente al erario público, que es lo que nos permite a los ciudadanos tener unos servicios públicos de calidad. Aquí elegimos al presidente del gobierno, no a sus mujeres. Entendemos que ellos han elegido a la pareja que han destenido... ¿A usted de las dos? ¿Cuál le gusta más? ¿Usted no se puede hablar de ellas o qué? Yo estoy opinando... Anda que gana botella no habéis hablado ni nada. Carmen, estoy hablando... ¿A usted cuál le gusta más de las dos? No, señoras. Estoy diciendo que elegimos al presidente del gobierno, futuro presidente del gobierno, no a sus señoras. La botella tampoco. Entonces, el caso de que toda esta campaña que ha tenido Begoña en redes sociales, en diferentes noticias, en fake news, que sí, valorando también hasta su propia feminidad y su sexo, de verdad, que ha sido un ataque bochornoso, cosa que también, otra cosa, el trupismo, también lo sufrió Michelle Obama en Estados Unidos. Hay cosas que se copian, no sé si... no es comunicación política. ¿A usted de las dos? ¿Quién le gusta más? Si es que no las conozco. Si es que no las conozco a ninguna de las dos. Entonces, no puedo decir quién me puede gustar más o menos. Yo no he dicho quién me gusta más. Yo he dicho que la trayectoria profesional de cada una no tiene nada que ver. Las dos, Begoña, ha sido profesora universitaria, ha tenido su propio negocio. Hombre, ha sido profesora. ¿Tenías, Carmen? Ha sido profesora universitaria. No, de gratis, no. De enchufe. Ya estamos. Hombre, por favor. Es verdad que todos los del Partido Popular no llegan por enchufes y todos los que llegan del Partido Socialista, sí. Ya lo sabemos, Carmen. Ya está. Es algo que... No ha quedado un minuto. El amiguismo. El PSOE y la familia. Sobre todo la familia, que siempre la familia por encima de todo, por favor. La familia. La familia por encima de todo. Muy rápido porque nos quedan 40 segundos. Nada, la verdad es que en estos últimos 40 segundos, ¿no? Pues casi, como estamos en campaña electoral, y si me lo permites, pues animar, ¿no? A todos nuestros telespectadores. Estamos hablando de Goña Gómez y la señora Cárdenas. Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? La imagen que todos tenemos, yo personalmente no conozco a ninguna de las dos, pero la imagen pública, que es a lo que tienen acceso los españoles, es la imagen de una profesional con una trayectoria intachable, que es la de Eva Cárdenas, y la otra pues muy cuestionada por lo que ha ocurrido con ella en los últimos años.